Me da mucho gusto saludar a la distancia al maestro en psicología Raúl Salaya Palma que por cierto está siendo hoy en día ya este nombrado jefe de fomento del deporte en el municipio de Toluca pero él ha sido psicólogo de muchos deportistas olímpicos de ahí la importancia de la entrevista del día de hoy que gusto saludarle maestro muy buenas tardes Buenas tardes Joel, buenas tardes a todo tu auditorio con el gusto de saludarte y ponerme a tus órdenes Bien pues un 20 de noviembre un tanto diferente a lo que estábamos acostumbrados yo recuerdo que todavía hace como 8 o 9 años teníamos una gran fiesta deportiva el 20 de noviembre donde se daba cita pues toda la familia deportiva teníamos un desfile había este una reunión en grande que también propiciaba en su momento el liceo Crisófros Arte Machuca en fin todo eso pues prácticamente hoy en día pues no existe se acabó hace algunos años por seguridad pero como sea el 20 de noviembre significa mucho para nosotros los que estamos integrados a la familia deportiva Sí, sí, ya como bien comentas históricamente tocó vivir ese auge cuando había desfiles cuando había una área específica para esta fecha cuando la gente participaba en las calles alentándonos en todas las instituciones que hacían deporte te encontrabas a deporte escolar, popular de alto rendimiento era una verbena hasta sindicalizado, ¿no? también sí, sí, era este y hoy hasta se conjuga con este frío rico de Toluca y se respira triste, no triste pero esperemos que pase rápido esta pandemia y revivir algunos eventos en este 20 de noviembre o hacer algunas actividades o posteriores invitando en este caso a todos los artistas destacados promotores y amantes de la actividad física la cultura física y el deporte de Toluca a sumarse en esa hermandad que había en antaño Pues sí bueno, por otra parte también tocar el tema acaba de darse a conocer que lamentablemente Ernesto Canto ha perdido la vida este día sin duda un gran referente también del deporte nacional medallista olímpico Sí, sí, fíjate que hace unos días me convidaron la Comisión Nacional de Marcha a dar una plática sobre psicología y hablábamos del tema de Ernesto Canto de la gloria del despacha en el mundo y salía el nombre cuando para ser seleccionado tenía uno que romper a veces a récord del mundo en la época dorada de la marcha mexicana y digo, primero mandar eso sentido pésamo pésame y a toda la familia pronta resignación de un gran deportista que fue a Olímpica recordábamos algunos campamentos en Bolivia todavía, digo, de la vieja escuela con la esposa House Lever entonces uno tenga en su gloria y un sentido pésame para toda la familia Bueno, ahora tienes nuevos objetivos ya como jefe de departamento de fomento del deporte en la capital del Estado de México que sin duda es el Estado de México el Estado más importante de todo el país Sí, es una gran responsabilidad primero agradecer la confianza que nos dan los presidentes municipales sabemos que él es una persona responsable y creyente de todos los procesos deportivos Juan Rodolfo, nuestro presidente que nos instruye y agradecerle, ¿no? agradecerle la confianza a Ernesto Luis Antonio Simbrón experto en deporte lo conocemos lleva todo un académico ya en su segunda administración con un cierre importante y nos encarga en el área de fomento al deporte tú sabes que a nivel nacional fomento al deporte lleva en sus programas todo lo que es el sistema nacional del deporte ¿qué es esto? es CDM's olimpiada, paralimpiada juegos autóctonos juegos escolares juegos nacionales popular entonces esa es la primera indicación que nos da nuestro director Simbrón de rescatar rescatar esas líneas de acción para que en especial los toluqueños los toluqueños sean parte de la selección estatal y que sean medallistas a nivel nacional o sea el número que tenemos registrados ahí está de 3.400 deportivas es deportivas es alcanzarlo o lo más que pueda y tenerlos en selecciones entonces ya estamos preparándonos para trabajar en deporte popular en deporte indígena ya trabajando en nacional porque esperamos que con la este con con todo un programa integral de de atención a los deportes a nuestra selección eso es por una parte por otro es activar activar nuestras ligas en los deportes tradicionales fútbol voleibol básquetbol atletismo este por ahí invitarte hacerte una invitación o a la población de Toluca a conocer nuestras instalaciones son instalaciones la verdad que de primer mundo digo algunos algunos tú recordarás la de Nuevo Sotetlán de fútbol fútbol patosintético nos hacen más actividad ya estamos trabajando en nuevas escuelas donde nos ha sido permitido este con un 30% y respetando las normas de sanitización para esta pandemia con tanta distancia y estamos trabajando ya en las escuelas de 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 San Mateo o Sotetlán de seminario y en breve estaremos trabajando con las demás instalaciones de de Toluca San Cristóbal San Pablo de Placotepec San Buenaventura Capultitlán que están haciendo actividades respetando entonces estamos dando a conocer en breve nuestras escuelas ya están ahorita maestros especialistas en cultura física para hacer nuestras escuelas de iniciación ya ya te invitaremos para que veas la forma integral que estamos proyectándolas en atención en recreación hasta llevarlos a nivel competitivo esa es otra área importante que bueno eso está interesante oye y nada más para finalizar se nos está acabando el tiempo que te parecieron dentro del premio nacional del deporte pues tres mexiquenses una tenista el clavadista y su entrenador que están ahí presentes pues si son de Estado de México los conozco ahí hace un buen tiempo te recordarás que ahí estuve yo en arte competitivo y tenía yo aclavados aunque en ese tiempo éramos rivales deportivos con ya él con este nuestro amigo Estefan pues te dirijos ya es merecido en este instante es lo mejor esto que tenemos entonces creo que que está ahí por el Estado de México que cayó aquí la presión nacional una felicitación ahí un saludo a estos clavadistas y que nos den además la gloria de una medalla olímpica en los deportes que siempre han dado resultados Muy bien pues te mando fuerte abrazo Raúl Salaya maestro en psicología del deporte has trabajado con un número importante de atletas que han logrado medallas olímpicas medallas centroamericanas panamericanas en campeonatos del mundo gracias por tu tiempo no al contrario gracias saludos a todo tu auditorio muy bien pues ahí está el maestro Raúl Salaya Palma maestro en psicología que nos ha dado su punto de vista